¿Qué es la reubicación de los paradores? ¿Qué es la reubicación de los paradores? ¿Qué es la reubicación de los paradores? Porque el ingreso y el egreso de vehículos de los distintos municipios también nos causa un alto índice de consejeción y hoy por hoy no podemos hablar de horas pico y horas valles. Hoy todos los días son horas pico, donde tenemos alterados todos los... hasta las 10 de la noche tenemos problemas con tránsito y quizás más. Y sobre todo, bueno, en cuanto a lo que hace el tema peatón, la reubicación de las paradas de colectivos, las paradas de taxis en los lugares adecuados con un estudio claro que ya lo tenemos nosotros realizado a través de un relevamiento. Y adecuando cada una de las paradas de transporte público de pasajeros en cuanto a lo que hace a peatón, porque usted fíjese si toma avenida Belgrano hoy por hoy, se va a ver con grandes colas debido a que distintos corredores accedan hacia el mismo lugar. Y bueno, y esto ocasiona una torpeza, una obstrucción en la parte de la vereda y el peatón tiene que usar la vía pública para tomar el colectivo.